Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio Estelí tiene un crecimiento económico estable, igualmente su actividad comercial es una de las mejores en el país, desde pequeños negocios locales hasta empresas multinacionales. Estelí repunta en la dinámica económica, particularmente en el diamante de la Segovia, Bría, por no solamente mantener la producción, sino porque ha logrado cumplir el principal objetivo, que es más y mejor producción. Estamos viendo una diversificación de los productores, pero también de la actividad económica y comercial en el casco urbano. Hay una mayor visibilización de los municipios del departamento que contribuyen a esta dinámica departamental, que Estelí es esa oportunidad en donde es una ciudad cuyos municipios ofrecen una gran oportunidad para quien quiera hacer vida de cero, trabajar y prosperar. Nuestro modelo está basado en una economía creativa, una economía innovadora, también que está relacionado con los emprendedurismos y todo lo que nuestro buen gobierno restituye ese derecho y facilita a la familia. El congreso que se llevó a cabo en Estelí fueron invitados emprendedores del departamento, hombres y mujeres que han aprovechado las oportunidades que les brinda el gobierno de Nicaragua. El emprendimiento de nosotros es la crianza de pollo de engorde, ya tenemos seis años en el mercado y vamos siempre para adelante. Me siento contento porque el departamento está bien diversificado en todos los rubros. El MERCA ha sido fundamental en las capacitaciones y él está atento a capacitar. Los proyectos que tienen las instituciones, principalmente que es el MERCA, que es que tiene que ver con nosotros las cooperativas, lo que es el emprendedurismo, la innovación, el desarrollo de los jóvenes, de los campesinos, para que comercialicen, procesen y elaboren sus productos, esto es muy importante. Estamos cumpliendo ese mandato de Dios, de nuestros líderes, de ver a una Nicaragua más desarrollada, como les decía, garantizando su propia fuente de trabajo, garantizando su soberanía alimentaria. Entonces nos da mucha satisfacción como servidores públicos. Hacemos un trabajo intenso desde el Ministerio de Economía Familiar también. En esta actividad se analizó los niveles de alcance y la eficiencia de cómo se están desarrollando los programas y proyectos en los municipios y territorios. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leyva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.